Música El agua del higuerón, es un agua muy bonita, recoge la señorita, palaba su pañolón El agua del higuerón, es un agua muy bonita, recoge la señorita, palaba su pañolón A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena El agua del higuerón, es un agua muy bonita, recoge la señorita, palaba su pañolón El agua del higuerón, es un agua muy bonita, recoge la señorita, palaba su pañolón A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena A tu casa no voy, morena